Hola, bienvenidos a un nuevo video de compras En este caso, pues bueno, fueron las compras de la semana pasada de el Prime Day Son películas que me acaban de llegar y que bueno, veremos, bueno, películas y serie Y veremos más o menos de qué se trata, ya podrán ver más o menos qué es lo que hay por acá Pero bueno, las vamos a ver poco a poco y habrá un video especial de una edición Así que espérenlo, no creo que salga pronto Bueno, aunque lo grabaré enseguida, no creo que salga después de este video, tal vez sí, no lo sé Bueno, rápidamente tenemos aquí esta película de John Hooks John Hooks, no sé cómo se pronuncia Yearbook Collection, esta es una edición de tres películas en una La verdad, estaba a un muy buen precio, la encontré aproximadamente en unos 200 pesos, 220 aproximadamente Y me pareció una muy buena adquisición Principalmente la compré por Breakfast Club, que me gustó mucho Y la versión individual creo que no estaba disponible Y la versión de Criterion, que sí está disponible, es muy cara Y bueno, pues es Criterion, al final y al cabo es bastante costoso Y en algunas ocasiones, pues luego hay algunos problemas Pero bueno, vamos a... En este caso voy a hacer el unboxing rápido también Porque bueno, quiero ver qué es lo que contiene Como no son muchas compras, pues bueno, aquí están Y mato dos pájaros de un tiro Bien, me gusta el empaque, se ve muy bien Es decir, se ve mejor en persona, pero bueno El plástico la verdad no me agrada tanto, pero bueno Lo dejaremos a un ladito Listo, ya está desempaquetada, está muy bonita Aquí pueden ver el lomo, o bueno, esta parte que se enfoca Ahí está Ahí están los títulos Me gusta bastante, es de Universal Y por detrás tenemos, pues Una descripción, las fotos de las películas Y los extras Vamos a ver cómo está por dentro Sí lo... Lo estaba... Ah Ok, un disco venía suelto Sí lo presentía Ok, The Breakfast Club Está Y... Sixteen Candles La verdad es que no he visto esta, ni Weird Science Pero bueno, a mí me parece un buen... Muy buen este Complemento para la colección Yo creo que son muy buenas películas Por ahí he visto también algún que otro video de... Bueno, no los he visto tal cual Me refiero a que los he visto publicados Videos de... Me parece que es este director Me parece que es el director de estas películas Entonces bueno, está muy bien La edición está muy bonita Está... Me gusta, realmente No soy muy fanático de tener como estas colecciones de tres en una Porque soy más... Creo que se ve mejor cada una en su propia caja Pero... En este caso como... Pues sí, no he visto estas dos Y aparte estaba en un precio excelente Y no sé O sea, lo considero como... Estas dos como un bonus De la que realmente quería Y... Además... El empacaje La... La... El diseño Me parece muy muy bonito Me parece bastante bastante Bien hecho A diferencia de otros Otras ediciones que son tres en uno Y así que son... La verdad el diseño deja mucho que decir Pero bueno, aquí está Esta primer compra Luego continuamos con esta serie Que me encanta Eh... Ya la he visto como dos veces Eh... Completa No esta edición Me refiero a que la he visto pues Eh... En... En internet y todo eso Bueno, en Netflix creo que está Eh... Y bueno La vi en un súper precio De 440 pesos Por la serie completa en Blu-ray Y esta edición es muy bonita Como pueden ver Tiene relieve Se aprecia mejor Bueno, se aprecia bien Creo que aquí Pero bueno Está bastante bien Esta le quiero hacer Un unboxing En... En especial Bueno Sí Yo creo que sí Y bueno Aquí tenemos la parte de atrás Que no es No es la gran cosa Eh... Me parece que viene en español Viene con el doblaje Entonces está muy bien A mí me gusta bastante Su doblaje Creo que Este... Hicieron un muy Muy buen trabajo Este... Los actores de doblaje De esta peli De esta serie Y bueno Aquí está Está... Está bastante bien Me agrada Me agrada La edición Me gusta mucho El estilo que tiene Y bueno Le quitamos este slipcover Que lo único malo Es que Se... Se... Está como que Muy suelto El slipcover Como que se resbala mucho Y aquí tenemos Es... Como podemos ver Es la misma imagen Que tiene Ang Pero aquí está en el estado avatar Y aquí está Normal Por así decirlo Y... Está genial La ilustración Es muy muy bonita Como la de los cómics Tenemos esta parte Nickelodeon Avatar The Complete Series Y... La descripción Junto con los... Con las características especiales Y bueno No sé Bueno Ya veré Aquí está Entonces En realidad tampoco es como que La gran cosa por dentro He visto algunos videos Y solamente son los discos Y no tienen como una serigrafía En especial Pero bueno Está bastante bien Y por último También una gran compra Eh... Porque esta película Está como en 700 pesos La he llegado a ver en 900 pesos Entonces la verdad Me pareció muy buena compra O una muy buena oferta Verla en unos 300 pesos Que sigue siendo cara Pero tengamos en cuenta Que es una película Que acaba de salir Eh... No... Bueno No tiene mucho Pero sí Ya... Eh... Es de las más Películas más nuevas Que salieron Y aparte tiene un bonito Sleep cover Como pueden ver Me encanta la paleta de colores Del sleep cover Y también esta parte Que dice Blu-ray Más digital En... Eh... En... En... Rosita Como neones Y bueno Aquí está la parte de atrás Está también bastante bien Y es lo mismo Solamente queda un poquito más pequeño Y bueno Vamos a ver Cómo está Uy Bien Repito Estas compras Fueron del Prime Day No hubieron muchas ofertas Que me interesaran Y tampoco tenía mucho dinero Pero me parecieron Bastante buenas Ofertas Y bueno Vamos a No sé si se vio el código A ver Lo voy a quitar Lo voy a quitar Porque este sí vale Pero pues No sé No sé Bueno aquí está Ahm... Ok Está bien creo Me esperaba algo mejor Pero creo que es de Universal Sí Efectivamente es de Universal Siempre hace lo mismo Con esta Con... Sí No tiene nada Un bonito diseño En los Blu-rays Es decir Está bien pero Podría haber sido mucho mejor Creo que todos los discos De estas compras Son así Son bastante Bastante Simples Pero está bien Está bien Tengo muchas ganas De ver la película A ver qué tal está He escuchado muy buenos Comentarios acerca de esta película Y me llama mucho la atención Así que A ver qué tal Y bueno Con su slipcover Valió muchísimo la pena Está muy muy bonito El slipcover En serio Me encantó Y bueno Estas han sido Todas las compras De este De De Estas ofertas La verdad muy buenas Al final me salió Prácticamente Al 50% Por las Tres películas Aunque en realidad Son Cinco Porque aquí son tres Y aquí bueno La serie completa Que también es La serie La serie es completa Las he visto muy caras En este caso Muy buen precio Y Promising Young Woman Me parece muy buena Y antes de irme Me gustaría decir Que Muchísimas gracias A todos los que se están Suscribiendo Y están viendo los videos En serio Se los agradezco un montón Pronto estaré subiendo Muchos más videos Porque ya estoy Más libre Entonces No No Duden En que Estarán viendo Más contenido En este canal Y pues bueno Nada Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente video Adios Más contenido Más contenido Más contenido